Así piensa, Frédéric Martínez, el Pachá. Felicitar a Chubasque. Mañana domingo a las 8.30 de la mañana, Santiago se estremecerá con de vuelta al barrio. Mañana domingo a las 8.30 de la mañana, en Santiago de los Caballeros, en el Club de G.U.G. Agradecemos a Luis Felipe López la invitación. Al igual, Toribueno, Chubasque, ministro de Interior y Policía, Chubasque, estará presente la vicepresidenta de la República, Fefita la Grande, la India Canela, confirmado Luis Polonia, Miguel Diloné, Chubasque, ministro de Interior y Policía, un trabajo de primera mañana domingo a las 8.30 de la mañana, desde el Club de G.U.G. Chubasque, ministro de Interior y Policía, estará presente y de vuelta al barrio, es concientizar, favorecer a esos jóvenes valiosos del barrio. Chubasque, Toribueno, ministro de Interior y Policía, qué palo, de vuelta al barrio, esta bonita actividad, mañana domingo, desde las 9 de la mañana, en Santiago, en el Ensanche, en Libertad, en el Club de G.U.G. De vuelta al barrio es volver a los orígenes, de vuelta al barrio es volver a las raíces, de vuelta al barrio es volver a incentivar los buenos valores del barrio. Una idea magistral del ministro de Interior y Policía, Chubasque, es que busca realmente conglomerar los íconos reales, los verdaderos valores del barrio. Y definitivamente tenemos que apoyar esa iniciativa y vemos los deportistas, vemos los ejemplos, vemos la gente que quiere cooperar y colaborar con esta hermosa decisión. De vuelta al barrio, con Chubu y el pueblo de Santiago mañana.